Hay un tema que para mí ha sido clave y es reconocer las características y particularidades desde el punto de vista de liderar equipos de diferentes países de cada cultura. Somos países vecinos, sin lugar a dudas, pero en cosas tan sencillas como el lenguaje que usan. Es diferente, la manera de saludar es diferente. En Líderes por Colombia, Silvia Barrero. Silvia, ¿a qué te dedicas? Bueno, Sandra, yo soy abogada, pero me he dedicado gran parte de mi carrera a los temas de asuntos públicos. Hoy en día represento a una compañía, una industria del sector del tabaco y consumo de la nicotina. Hago asuntos públicos para cuatro encantadores países, no tengo cómo aburrirme, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Pero aparte de ser una profesional en mi campo, soy también madre, esposa, amiga y compañera de muchas mujeres a las cuales quiero, admiro, apoyo y aprendo de ellas. Silvia, ¿cómo fueron esos inicios de tu carrera como abogada para hacer esa ruta y llegar hasta donde estás hoy? Bueno, lo primero que tengo que decir es que no iba a ser abogada. Cuando terminé el colegio, imagínate, iba a ser creo que economista. Pasé por economía, pasé por ingeniera industrial y al final terminé en el derecho, en una universidad que llevo muy cercano a mi corazón, que es la Universidad Javeriana. Arranqué, digamos, mi carrera profesional en una firma de abogados dedicado a temas de marcas. Pasé por el sector de telecomunicaciones, después trabajé en una multinacional gigante de bebidas, de la marca más icónica, y hoy estoy en Philip Morris International. Bueno, y cuéntame, ¿cuál fue el mayor desafío que recuerdes de esas épocas en tu ruta de carrera? Definirme, definirme sobre si quería ser una abogada de firma o una abogada de empresa corporativa. Y cuando resolví ese dilema, llegó a mi vida un tema que jamás pensé, y es el tema de los asuntos públicos. Entonces ahí se presentó como después de 10 años de graduada, otro dilema de si quería continuar siendo abogada o si me iba por esta línea fascinante de asuntos públicos, muy exigente en países, como te comento, pero que te permite desarrollar una sensibilidad social, una sensibilidad política, y ver el derecho desde otra perspectiva. Y en ese momento que tomaste esa decisión y aceptaste ese reto, ¿qué se te venía a la mente? ¿Tenías miedo o qué pensabas? Todos los miedos del mundo. No voy a ser capaz, no estoy preparada, porque claramente esto surge más como una vocación, más que como una profesión. Entonces me dije a mí misma, ¿será que sí? ¿Será que estoy tomando la decisión correcta? Y la verdad, Sandra, al cabo del tiempo, hoy no la cambiaría. Hoy estoy convencida que estoy en el momento de vida, en el lugar y en la posición que quiero estar hoy. Bueno, eso está muy bien. ¿Cómo hace uno para superar esos miedos? Con mucha determinación, primero que todo. Tienes que convencerte a ti misma de que cuentas con las herramientas, y no solo con las herramientas, sino yo, en mi caso particular, creo que las redes de apoyo son muy importantes. Los amigos, los buenos jefes, los mentores, mi esposo, y hoy en día también mis hijos. Ellos, todas esas herramientas integran como tu maletín, de donde sacas fuerza, de donde sacas poder, de donde sacas conocimientos, aprendizajes, porque te vas a equivocar muchas veces. Y ahí te apalancas y la idea es seguir adelante contando con esas herramientas poderosas. ¿Qué es lo más satisfactorio de esa actividad de los asuntos públicos? Es una actividad difícil, sobre todo como te decía, en estos países donde el tema político y social es muy complejo, pero es muy satisfactorio cuando tú logras entender esas realidades y convertirlas en cosas que benefician a la sociedad. Lo digo desde el punto de vista de la empresa, pero desde el punto de vista de la persona, te da un crecimiento enorme, porque te abre tu visión, te abre tu conocimiento, te muestra otras realidades, realidades que no siempre son cercanas, que ves ajenas y resulta que la política es tan dinámica y el mundo es tan cambiante, que de repente algo que veías muy lejano lo estás viviendo. Silvia, esa experiencia en varios países no la tiene mucha gente. ¿Cuáles son esas lecciones más relevantes que te han servido en tu vida y en tu liderazgo? Hay un tema que para mí ha sido clave y es reconocer las características y particularidades desde el punto de vista de liderar equipos de diferentes países de cada cultura. Somos países vecinos, sin lugar a dudas, pero en cosas tan sencillas como el lenguaje que usan, es diferente. La manera de saludar es diferente. Cómo se ven respecto del mundo es diferente. Entonces hay que ser muy prudente y tener una visión muy abierta para liderar equipos en países que si bien son hermanos, porque decimos que somos países hermanos, el clúster andino, tienen su propia cultura y sus propios atributos. Y yo creo que es clave conocerlos muy a fondo para ser exitosos. ¿Cómo definirías tu estilo de liderazgo? En dos palabras, si me permites, mi estilo de liderazgo se basa en la empatía y en la vulnerabilidad. Yo me reconozco como un líder que no es perfecto, que me puedo equivocar y que estoy en un proceso de crecimiento en el que espero mi equipo me acompañe y yo acompañar a mi equipo. Y ahí la vulnerabilidad y la empatía creo que juegan un papel fundamental. En esa experiencia de liderar equipos, ¿qué es para ti lo más relevante en términos de acompañar personas a cumplir sus metas y trabajar con ellos? Mira, yo te diría que a mí me encanta ver crecer a mi equipo. Entonces lo que yo trato es de estar muy cercano a cada uno de ellos, entendiéndolos en sus diferencias para poder ayudarles con un feedback o una retroalimentación constructiva en el momento oportuno para que crezcan y generarles oportunidades de crecimiento. No hay mayor satisfacción para mí que poder ayudar a la gente a crecer. Puedo ya contar varios casos en donde he ayudado a gente a crecer y hoy en día ocupan cargos inclusive en posiciones más importantes que la propia. Y eso me hace inmensamente feliz. Ahora, no es un camino fácil porque hay feedback duro, hay feedback que no le gusta a todo el mundo, o simplemente hay personas que no lo saben recibir. Entonces tienes que acercarte mucho a ellas, entenderlas primero en su ser para poder comunicarte y crecer juntos. ¿Qué te falta hacer a futuro? ¿Qué te gustaría? Muchas cosas, muchas cosas. Pero me gustaría, desde el punto de vista profesional, seguir ampliando mi visión geográfica, por supuesto. Yo creo que ese es un anhelo para mí. Y desde el punto de vista personal, poder seguir compartiendo ese crecimiento profesional, el tiempo que le invierto a mi trabajo, sin perder tiempo de calidad para ayudar a crecer a mis hijos y verlos ser felices en lo que quieren ser. Porque claramente ninguno de los dos quiere ser abogado. Pero, pero, y es una conversación que hemos tenido mucho en casa, pero lo importante es que ellos tengan claro que lo que hagan los tienen que hacer bien y los tiene que hacer felices a ellos. ¿Cuál es ese consejo permanente que le das a tus hijos y también a las personas que trabajan contigo? Sí, el consejo es este. La vida no siempre es justa. Y por ello nos tenemos que preparar. Nos tenemos que preparar en lo espiritual, en lo intelectual y en lo emocional. Para que no importa lo adverso de las circunstancias, tú siempre puedas mostrar la mejor versión de ti. ¿Qué es lo que te gusta de ti?